Evangelio de hoy, martes 21 de junio Toda la gloria, honra, alabanza y honor sea para Dios, Rey de reyes, Señor de señores. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Me alegra compartir con ustedes el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy 21 de junio celebramos a San Luis de Gonzaga. Lectura del segundo libro de los reyes. En aquellos días, Senaquerib, rey de Asiria, envió mensajeros para decirle a Ezequías, Díganle esto a Ezequías, rey de Judá, que no te engañe tu Dios en el que confías, pensando que no será entregada Jerusalén en manos del rey de Asiria. Sabes bien que los reyes de Asiria han exterminado a todos los países. ¿Y crees que solo tú te vas a librar de mí? Ezequías tomó la carta de manos de los mensajeros y la leyó. Luego se fue al templo y desenrollando la carta delante del Señor, hizo esta oración. Señor Dios de Israel, estás sobre los querubines. Tú eres el único Dios de todas las naciones del mundo. Tú has hecho los cielos y la tierra. Acerca Señor tus oídos y escucha. Abre Señor tus ojos y mira. Oye las palabras con que Senaquerib te ha insultado a ti Dios vivo. Es cierto Señor que los reyes de Asiria han exterminado a todas las naciones y han entregado sus dioses al fuego, porque esos no son dioses sino objetos de madera y de piedra, hechos por los hombres y por eso han sido aniquilados. Pero tú Señor Dios nuestro, sálvanos de su mano para que sepan todas las naciones que solo tú Señor eres Dios. Entonces el profeta Isaías, hijo de Amos, mandó decir a Ezequías. Esto dice el Señor Dios de Israel. ¿Ha escuchado tu oración? Esta es la palabra que el Señor pronuncia contra Senaquerib, rey de Asiria. Te desprecia y se burla de ti la doncella, la ciudad de Sion. A tus espaldas se ríe de ti la ciudad de Jerusalén. De Jerusalén saldrá un pequeño grupo y del monte Sion unos sobrevivientes. El celo del Señor de los ejércitos lo cumplirá. Por eso esto dice el Señor contra el rey de Asiria. No entrará en esta ciudad, no lanzará sus flechas contra ella. No se le acercará con escudos ni levantará terraplenes frente a ella. Por el camino por donde vino se volverá. No entrará en esta ciudad, lo dice el Señor. La protegeré y la salvaré por ser yo quien soy y por David mi siervo. Aquella misma noche salió el ángel del Señor e hirió a 185 mil hombres en el campamento asirio. Por la mañana, al contemplar los cadáveres, Senaquerib, rey de Asiria, levantó su campamento y regresó a Ninive. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono, aleluya. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono, aleluya. Aplaudan pueblos todos, aclamen al Señor de gozos llenos, que el Señor el Altísimo es terrible y de toda la tierra rey supremo. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono, aleluya. Entre voces de júbilo y trompetas, Dios el Señor asciende hasta su trono. Cantemos en honor de nuestro Dios, al rey honremos y cantemos todos. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono, aleluya. Porque Dios es el rey del universo, cantemos el mejor de nuestros cantos. Reina Dios, reina Dios sobre todas las naciones, desde su trono, santos. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono, aleluya. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono, aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, No den a los perros las cosas santas, ni echen sus perlas a los cerdos. No sea que las pisoteen y después se vuelvan contra ustedes y los despedacen. Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. En esto se resume la ley y los profetas. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplio el camino que conduce a la perdición. Y son muchos los que entran por él. Pero que estrecha es la puerta y que angosto el camino que conduce a la vida. Y que pocos son los que lo encuentran. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Estás feliciando? Porque eso es lo que Dios quiere. Consta que feliciar es, sabemos qué significa, hacer la voluntad de Dios. Y haciendo la voluntad de Dios tenemos la mayor capacidad de sonreír, de ser felices y hacer felices a los demás. Invoquemos al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, Tomadísima Esposa. Amén. En el evangelio de hoy encontramos una advertencia de Jesús que dice, No echen las cosas santas a los perros, ni sus perlas a los cerdos. No sea que los pisoten, se vuelvan contra ustedes y los despedacen. Traten a los demás como quieran que los demás los traten a ustedes. En esto se resume la ley y los profetas. Y esfuércense por entrar por la puerta estrecha. Porque ancha es la puerta y amplio el camino que conduce a la perdición y muchos son los que entran por él. Pero que angosta es la puerta y que estrecho el camino que conduce a la vida y que pocos son los que lo encuentran. Bien, esto tiene muchísimo, como dicen, muchísima tela de donde cortar. En primer lugar, lo que dice Jesús, que no echemos las cosas santas a los perros, ni las perlas a los cerdos. Y las cosas santas sabemos que es, pues la palabra de Dios, los sacramentos, la gracia. Y a mí me ha tocado en ocasiones que he tenido que decir que no a personas, por ejemplo, que alguien me dice, una persona me dice que hable con su esposo, con su hijo, el cual no quiere que yo hable con él. No quiere hablar conmigo, no quiere, no está pidiendo una orientación ni un consejo. Entonces, cuando la gente no está buscando o no quiere escuchar, ¿qué caso tiene hablarle? Perdemos nuestro tiempo. Entonces, no tiene caso, cuando la gente no busca una respuesta, no tiene caso darle una respuesta que no está buscando, que no quiere encontrar. El caso, por ejemplo, de que vienen hermanos de otra religión, hermanos separados, que le llamamos así, con sus cerrados de su mente, no vienen a dialogar, vienen a imponer un pensamiento que no se les está pidiendo. No tiene caso como que perder tiempo con ellos, porque no entran en diálogo, no entran en razón, no vienen abiertos a dialogar, vienen a imponer una visión errónea de unos cuantos versículos que se aprenden de memoria. Y eso, pues no lleva al diálogo, ni a la construcción. Entonces, no tiene caso perder tiempo con ellos. Y lo que dice Jesús, de que aquí la regla de oro, traten a los demás como quieran que los demás los traten a ustedes, y no se resume la ley y los profetas. Esa es una ley, una regla de oro. ¿Por qué? Porque así funciona toda la humanidad. Así funcionamos. No más que muchas veces, cuando nos dejamos guiar por los impulsos agresivos, por el coraje, el odio, el rechazo, el rencor, pues no hacemos razón de esto. De tratar a los demás como querramos que los otros nos traten. Y entonces, ¿qué es lo que Jesús recomienda? Que nos esforcemos por entrar por la puerta estrecha. La puerta estrecha es el sacrificio. Jesús mismo nos ha dado testimonio de esto, el sacrificio. Jesús nos ha enseñado a sufrir, a padecer, con su propio ejemplo, con su propio testimonio. Hay una frase que dice, A las almas se les enseña con la palabra, pero se les salva sufriendo por ellas. Y Jesús es el ejemplo claro de esto. Jesús nos ha enseñado durante tres años, nos enseñó predicando con su palabra. Y nos dejó su palabra, que es la tradición, la tradición apostólica, es decir, la enseñanza recibida por los apóstoles y transmitida a todos sus sucesores de generación en generación, de boca en boca. La enseñanza recibida por Cristo, esa es la transmisión oral, la tradición con T mayúscula. Y esa enseñanza se sigue transmitiendo hasta la actualidad. Y la otra gran parte de esa enseñanza, bueno, de ahí surgió después la Biblia. Entonces tenemos las dos fuentes de inspiración, que es la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, y la tradición oral. A través de eso, Jesús nos ha dejado su doctrina. Y su doctrina nos dice, esforzarnos por sacrificarnos por los demás, por la salvación de los que amamos, a través del sacrificio. Entonces, el mejor sacrificio que podemos ofrecer por los demás, es el sacrificio de Cristo. La Eucaristía, la Sagrada Hostia, cuando vamos y comulgamos y ofrecemos esa comunión por los demás, por las personas que amamos, estamos ofreciendo el sacrificio de Cristo, el único que tiene capacidad de salvarnos. Nuestros sacrificios no pueden salvar a nadie, pero si nuestros sacrificios los unimos al sacrificio de Cristo, entonces nos hacemos corredentores con Cristo, participamos con Cristo en la redención, en la salvación de las almas. Y ese es el camino estrecho, el sacrificio, el vencernos a nosotros mismos para hacer la voluntad de Dios, vencer nuestra propia voluntad, y que a someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Ese es el camino estrecho, el camino que conduce a la vida. Así que cuidado con esos caminos amplios que el mundo nos presenta, como placenteros, que en realidad no tienen nada de placer cuando no se hace la voluntad de Dios. El gran placer, el mayor placer que podemos gozar en este mundo es, de hecho, eso está comprobado por estudios que se han hecho, las gentes más felices en este mundo son quien vive, quien tiene fe y vive de acuerdo a su fe. Esa es la voluntad de Dios, ese es el camino estrecho. Hacer la voluntad de Dios. Que el Señor te bendiga, te guarde, te muestre su rostro, te conceda su paz, y la Virgen te cubra con su manto. El Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo. Amén. Nos vemos cuando nos veamos, sigamos feliciando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!